Ya pusimos el anclaje, ya está bien tirante, bueno, no está bien tirante, pero ahora que ya saben cómo hacer el nudo, ya lo hicimos allá, lo único que falta es engancharlo. Tenemos que enganchar aquí y para que quede tirante tenemos que ir tirando. Listo, no, aún falta un poco, listo, listo tirante, ahora me voy a meter, ahora abrimos, ahora me meto, cerramos, este bolso es para meter las cosas que quieres, dejar afuera y también hay un bolso adentro. Bueno, aquí estamos.